A través de su cuenta de Twitter, este lunes el presidente Hernández lamentó que los países ricos hayan acaparado el 93% de las vacunas contra el coronavirus, señalando que la carrera por obtener la vacuna de la COVID-19 ha mostrado la fuerza del mercado sobre los organismos encargados de darle más equidad al mundo. Los países más ricos han acaparado el 93% de las vacunas. No se respetó la solidaridad que la Organización Mundial de la Salud, vía COVAX, nos prometió. Luego posteó, Honduras ha sido ejemplo mundial en procesos de vacunación. Tenemos una ley que benefició mucho a nuestra gente, pero en momentos de crisis como la pandemia no nos permitió adquirir vacunas contra la COVID con la rapidez de otras naciones. El presidente Hernández señaló en un tercer mensaje que los hondureños sufrimos el triunfo de inequidad y confiamos demasiado en el multilateralismo. La gestión del Estado es para una compra directa sin intermediarios. Ha sido también ejemplo del poder del mercado. AstraZeneca ha informado que no pueden entregar en abril sino hasta mayo. El mandatario concluyó reiterando su labor luego que el Congreso Nacional aprobara reforma que permitirá actuar con mayor rapidez y en el marco de ley y comprar vacunas directamente de proveedores. Especialistas de la CESAL y Finanza ya lograron acuerdos con varios laboratorios.